y bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y en esta ocasión les traigo una novedad bastante interesante y que según yo City Banamex no promocionó en ningún lado vean esto ya podemos diferir a meses con intereses nuestra deuda directa en la aplicación por ejemplo vamos a darle pagar tarjeta justamente me di cuenta porque iba a pagar la tarjeta le damos mi cuenta y aquí podemos seleccionar el monto que queremos por ejemplo vamos a seleccionar la deuda total que es de 2397 entonces le vamos a pagar tarjeta 2397.84 entonces de aquí por ejemplo todavía no hace corte por eso no me deja seleccionar ahí como tal entonces le vamos a continuar y vean difiere tu saldo a meses crea un plan de pagos con tasa de interés preferencial vamos a darle clic ahí y aquí nos lleva al plan de pagos ingresa un monto disponible a diferir por ejemplo 2397 el monto mínimo es de 2000 vamos a ponerle 2000 que es el monto mínimo le vamos a continuar y aquí directo en la aplicación nos da un plan de pagos fijos entonces por ejemplo por 12 meses 192.03 este por 18 meses 136.35 108.66 por 24 81.65 por 36 y 68.56 por 48 meses acá abajo dice que está manejado una tasa de interés anual sin IVA de 27% teniendo un cat sin IVA del 30.6% que la verdad es bastante bueno para una tarjeta de crédito es como si fuera un préstamo personal y no entonces creo que no está nada 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 mal vigencia el 20 de agosto del 2024 que tú haces tu plan de pagos fijos y directamente te sale para cuando tú puedes disponer de ellos no ya que lo aplicas ya que viene esto entonces está bastante bueno porque si tú te encuentras un apuro en un aprieto puedes diferir mínimo 2000 pesos de tu deuda a meses con intereses y pues aquí está el cat no 192.03 por 12 meses vamos a ver cuánto es aquí está no les miento 2.304.36 que es el cat no prácticamente igual si lo hacemos a 24 meses es exactamente lo mismo prácticamente el interés se duplica y listo porque son dos años 24 meses y pues listo muchachos ahí está la opción te sale a ti no te sale yo creo que es una muy buena oportunidad si tienes tarjeta de crédito city banamex para que puedas anticipar tus pagos obviamente esa es toda la novedad podemos ajustar el monto nuevamente recuerden que es mínimo de 2000 debemos continuar y aquí seleccionamos el plazo que queramos y acá nos salen las tasas y pues listo eso era todo lo que les quería comentar en esta ocasión les mando un fuerte abrazo un besote yo soy Archislas tu es Mr. Marquadrado bye bye